¿Sabías que hay fósiles marinos en la cumbre del Cerro Oto? ¿Cómo puede ser que haya fósiles casi a 2.000 metros de altura, fósiles marinos, casi a 2.000 metros de altura? ¿Qué se les ocurre? Puede ser, puede haber varias hipótesis. Una que el mar llegó hasta ese lugar, hacia 2.000 metros, pero es imposible que haya cantidad de agua en el mundo como para que el nivel del mar suba hasta ahí. La otra hipótesis podría ser que en realidad lo que hoy es Bariloche y hay montañas, en vez de estar allá arriba, estaban allá abajo. Bariloche estaba a 200 metros de profundidad de un mar que era pacífico, cuando la cordillera de los Andes no existía. Hoy vamos a la cumbre del Cerro Oto y varios cerros de la región de Bariloche, encontramos estos fósiles marinos. La prueba de que eso fue fondo marino la dan precisamente los fósiles. Hay cangrejos, caracoles, almejas que pueden encontrar. Y eso se explica estudiando los fósiles que hemos hallado, sabemos que eran animales que vivieron en aguas frías del mar Pacífico. Así que la reconstrucción es que Bariloche en un momento estuvo por debajo del mar y la cordillera de los Andes luego, por millones de años después, eleva ese fondo marino hasta la cima de las montañas. Así y así. Sí.